Oh dios, que demonios Chichipa, 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 chichipa Todo bien Off, 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 off Así está bien Oye, amigo, ¿todo bien? Te veo raro ¿En serio, Benny? ¿Te has visto en un espejo últimamente? Eh, ¿por qué lo dices? Eh, has tenido el mismo grano en tu cara durante los últimos días Por favor, te lo ruego Quítatelo Lo tengo a propósito para poder investigarlo Además, aún no está listo Son tan asquerosos Y no lo sé Tuve otro de esos sueños anoche Y se sintió tan real Probablemente necesite medicarme Bueno, ya sabes lo que dijo Hipócrates Que el alimento sea tu medicina Y la medicina tu alimento Eh, sí, como digas Claro Ojalá tuviéramos al menos una clase juntos Puedo molestarte y ver a este tipo contar los paneles del techo Tranquila, tigresa Sí, de ninguna manera Sabes que necesito a mi gente del espacio Y además Soy un tipo solitario Un rebelde Sí, como digas Claro Nos vemos en el almuerzo Misma hora Misma mesa Mucha suerte Adiós Dios, me encanta estar aquí Sí, tiene una hermosa vista Entonces, ¿irás al partido de fútbol esta noche? Vamos ¿Sabes que no voy a extrañar a mi amigo tocando la trompeta? ¿En primera fila? ¿No hay que odiarme? ¿Mis talentos lucirán? ¿Todos van a notarme? En el mundo musical es donde debo estar Mierda Hola, perdedor ¿No escuchaste? Hola, perdedor Oye, ¿no tienes nada mejor que hacer? Oh, ¿te refieres a estar con la madre de Xavier? De hecho, lo hicimos anoche después de que salió del trabajo Ha estado trabajando mucho, ¿sabes? Oh, el bebé va a llorar Oh, te levantaste, guau ¿Qué piensas hacer? ¿De verdad quieres saberlo? Ey, oigan chicos Vamos Solo cálmense de una vez, ¿ok? Puedo oler el miedo en ti, pequeño bastardo No te tengo miedo Solo tengo miedo por ti Oh, en serio, está bien Puedo ver a través de ti ¿Qué? Será mejor que regreses al lugar del que viniste Espera Sabes lo que diré a continuación ¿Verdad, Demian? ¡No! Deja de joderme Deja de joderme ¿Verdad, Demian? Deja de joderme Deja de joderme Deja de joderme Deja de joderme Gracias por ver el video